Supe de ti tantas cosas Que interrumpieron mi calma Crezó mi angustia por ti Se han roto tus esperanzas Completa tienes mi alma Peleando siempre por ti De nueve en diez o recuerdos Y dime si algo te queda No es tarde para empezar Se han hecho tu alma en pedazos Abiertos tienes mis brazos No dudes en regresar No olvides esa promesa Tal vez hoy existe en esa Con esto reconciliar Porque te prometí un sincero amor Y nunca lastimar tu corazón Por eso hoy pido la oportunidad Y deseo yo tu consuelo Porque te prometí un sincero amor Y vale recordar una traición Por la que estás sufriendo Por la que estás llorando Música Remueve en diez o recuerdos Y dime si algo te queda No es tarde para empezar Se han hecho tu alma en pedazos Abiertos tienes mis brazos No dudes en regresar No olvides esa promesa No olvides esa promesa Tal vez hoy existe en esa Con nuestro reconciliar Porque te prometí un sincero amor Y nunca lastimar tu corazón Por eso hoy pido la oportunidad De ser yo tu consuelo Que ser yo tu consuelo Que te prometí un sincero amor Te vale recordar por la traición Por la que estás sufriendo Por la que estás llorando 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 Inspeccable ¡Suscríbete al canal!